A ver, insólito de Arran Que una porra, eh Que insólito es La porra es para quien la quiera, tú Bueno, ya empezamos, ya empezamos Ya empezamos No, no, espérate que hasta para coger el... Hostia, Fargan, cuidado, eh ¿Dónde están? Ya empezamos, hay electricidad, eh Nada más empezar, eh, el calatracks Bueno, pero de momento ni nada, o sea, solo tenéis eso No, no se os puede tirar nada, mira ¡Es una cárcel de pájaros, Fargan! ¡Estoy en una penitenciaría para aves! ¡Es un reformatero de reptiles! No puedo correr, eh No puedo correr Atentos, que en primera persona no anda ¡Es una penitenciaría para vos! ¡Sigilo! ¡Es una penitenciaría para vos! ¡Es una penitenciaría para vos! ¡En sigilo, pesado, sigilo! Claro ¿Que lo ponía? ¿Sí? Que no, que en primera persona no anda ¡A ver, déjame pasar! ¡Ah, marcha atrás, sí, marcha atrás, sí! ¿Pero qué es en sigilo, pesado? ¡Pero si te veas en el mismo sitio, Irútil! ¡Ah! ¡Si le veía en el mismo sitio! ¿Qué hay ahí? Este es peligrosísimo ¡No, no! ¡Como! ¡Eh! La tenía que empujar, Stratus ¡Toma! ¡Odiós! ¿Dónde estás? ¡Eh! En la penitenciaría para aves ¡Vale, no, no, no! ¡Cayendo en plan boomeral! ¡Ustia, chaval! Escucha, has chupado el tubo por fuera Pero no, no, no Mira que podría haberme colado dentro, eh Pues ha sido la suerte Pero no, no, es por encima Yo creo que es mejor por encima, ¿no? He dejado todo el sudor de mi pecho ¡Po encima! Siempre por encima ¡Allright! ¡Exactamente! ¡Qué asco! Stratus, ten cuidado que no carga el diablo eso, eh ¿Ves? ¿Cómo? ¿Qué pasao? ¡Se le va a dar! ¡Me da muy bien, papá! ¡Se le va a dar! ¡Le he visto caerse de espaldas! ¿A mí? ¿Qué dices? Si yo te he dado, tío A mí me ha salido en rojo ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco, ¿no? ¡Uy! ¡Vamos, Stratus! ¡Oye! ¡Prenad confianza! ¡Stratus, Stratus, por Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Se cae, se cae! ¡Estratus! ¡Se cae! ¡Stratus! ¡Estratus! ¡Está dando volteretas, tú! ¡Que me ha untado de vaselina el trate! ¡Está surfeando! ¡Está chupando la rueda! ¿Cómo le gusta la vaselina? ¿Cómo le gusta chupar? No pasa nada ¿Qué? Buena, buena, Stratus, vamos ¿Sabéis lo que podéis hacer, no? ¡Claro, esto va, lo digo! Os lo dije un día ¡Díselo, Stratus! ¡Díselo, qué pueden hacer! ¡No puedes comer los cojones! ¡Oh! Headshot Lo que pasa es que la última vez que dije eso para que yo me quedé con la cabeza Un poquito ha jugado, eh, también, eh También te digo Sí, un poco así, un poco así ¡Ojo que voy, eh! ¡Oh! ¡Uy, el timing, tú! ¡El timing! Buenísimo, Stratus Puedes llegar, eh No es imposible, Stratus No puede ser un hipnosis, tío Es difícil, pero no es imposible Vale, por favor Por favor, Alejandro No, hombre, no ¡Pasa! ¡Qué lento! ¡Me pone de los nervios, tronco! ¡Le voy a pegar un tío! ¡Toma par cola! Tienes un poquito de electricidad ahí, eh En el tubo Sí, lo acabo de ver, tío ¡Eh! 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 Dos tiracos Dos tiracos apuntados en la agenda Sí, sí Que yo no me puedo curar Con esta máscara no me deja comer, cabrones El cuaderno de muerte Apuntado en el cuaderno de muerte, eh No me deja, no me deja ¡Pero ponte la caja! ¡Pero ponte la caja y quítate la máscara, tú! ¡Pero ponte la caja y quítate la máscara, tú! ¡Pero ponte la caja y quítate la máscara, tú! ¡Claro! ¡Claro! ¡Dale la caja, sí! ¡Quítate la máscara, coño! Es que si vas a tragar un banco mientras haces un derram, vale, eh ¡Ahora, ¿qué? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Pero dónde está? ¡Esta al ahí, hombre! Lo está intentando, lo está intentando ¡Esta al ahí, por favor! Estoy intentando quitarme el casco, tú Es para el coche, hombre Pesa mucho ese casco Si, no me deja ponermelo Vale, da igual Ah bueno, esperate Cuidado Cuidado Están llamas extra Yo te aviso porque Hijo de puta Deja de pinchar las ruedas Y dispara a los coches Apunta al ultimo Vale Es que tarda media hora Vale, muchísimo se echa Vale Hombre no Seguro Seguro 100% Estatus Mira lo que puedes hacer Por detras no vale Como vayas por detras Tiro la cabeza Porque no vale por detras No entiendo Si te dicen de ir por detras No vas Eh Puedes ir por detras Si es tu vieja Seguro que si Por detras puedes ir Vamos por favor Estatus Por dios Cuidado 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 Lo ha resistido Lo ha resistido Me ha matado La camionada Si hubieras tenido la vida completa No te hubiera matado el coche Eso es cierto Claro que es cierto Es cierto 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 como la vida misma La vida misma Como es de cierta Pues así Con el chip Muy bien Pues en la cloaca Como se pasaba esto Ya me han dado un tiro Ojo Por arriba Otro Me he llevado dos Para dejarte a la mitad de vida Y yo No he hecho absolutamente nada A ver Torito para toser Corre Corre Retrocede Retrocede Vale Le he visto como lo ha tirado Yo también Yo también ¿Qué pasa aquí? Tira pa'lante Están más jugados que un gol Que hay de esos Pero Ale es que En sigilo pesadilla Que estoy en sigilo pesao Que no es tan fácil Deja de pasar a mi por favor No tiene media vida el Ales Se ha recuperado la vida Deja de pasar a Ales Se ha comido a humanos A varios humanos Y... Madre mía trunco Eh ¿Qué haces por ahí Ales? Estoy mirando al percal Si el status ha ido antes por ahí Que eso vale Si, si, si Es que si no Hay ocho horas ahí atascado Joder Nos vamos a caer de aquí Ya verás que risa Bueno te toca la siguiente Buena eh Vale pues deja de tirarme pesao Bájate o haz algo Ah vale Es que mala mía Vamos bájate tío Ata, anda por fuera Que sois Espera eh Farra no la aguanta Te la vas a pasar Te la vas a pasar hombre Aguanta Farra Aguanta Vale 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 Uy Casi se va de boca Cuidado No le tires eso Pues ya se lo ha pasado Vale pues estoy pero aquí Ales Alejandro Te van a tirar a Ales Ale alejandro Ale alejandro Ale alejandro Ale alejandro No Toma ¿Dónde estoy? Bueno eh sigue vivo eh Increible Sigue vivo que dices tío Sigue vivo Aquí está ya Si yo he visto como sigue vivo Sigue vivo 100% real No se sabe por qué Hostia que me tira los turulos Sigue vivo otra vez Sigue vivo por los turulos Se pasea como quiere Sigue,sigue,sigue,sigue,sigue Yo no he sigo esta vez eh Yo tampoco Ahora sí Ahora sí Mentira Que mentira Vea wiki hijo Es que te vendrían los coches Porque eres lentísimo Igualito Se ha tirado por los pescados tú El alien Me vino a pescar tú aquí al ladito El alien ha visto una trucha tú Y ha dicho que era para mí Se la voy a comer Y se ha tirado de cabeza Contra el agua Madre mía Ha visto varios humanos Varios humanoides Y ha ido a matarlos Ay dios No dispares al primero No dispares al primero Estatus Vale,vale,vale Madre mía,rash eh Pero el rash Que me ha cortado el flequillo Vaya por detrás eh wiki Le queda el bidon Le queda el bidon Igual que ellos Por atrás igual que ellos ¿Bidon? Si hombre yo he pasado por delante A ver que me está contando Cabrón Ya te he visto por detrás eh Vamos,vamos wiki Vamos wiki Te digo yo que no Apunta tu delante y yo atrás En cuanto pase de la mitad Le metes tu atrás,vale Le metes tu alante Le metes tu alante Ya está,ya está Ya he fallado,he fallado He fallado,he fallado Jajaja Pero si me está disparando Que me pare alante Ay dios Eh,eh,que hacéis Oye,me debías tú también uno Que a ti no te he dado Vale,no,no,me habéis pegado Tres tiros llevo eh Habéis pegado Yo te he dado uno Bueno,yo llevo tres Pero escopetas tengo eh Que lo sepas Madre mía Vais a morir eh Hola,y te petan el coche de atrás Bueno,bueno,bueno,bueno Pero que hice A ver si ese coche no le daba No,no,no,no ¿Por qué te has ido corriendo? Se ha curado,se ha curado Se ha curado,se ha curado Sí,se ha curado Evidentemente ¿Y por qué te curas? ¿Me habéis pegado ocho tiros? ¿Quizás? Yo he empezado de cero,no ¿Por qué tú sí? Vale,otro tiro Ahora es como si he empezado de cero Espera tú,te debo dos,eh Te debo dos Lo veo injusto que yo no me pueda curar Y tú sí Ah,pues eso no es mi problema Es super injusto Es injustísimo La injusticia es en la vida,no,eh No podemos estar enseñando a la gente Cosas injustas Qué suerte tiene Tiene una suerte este tío Tiene una suerte este tío Que no lo sabe No lo sabe,no lo sabe,eh No sabe la suerte tiene Que sabe con un disparo,tú ¿Lo tienes? Si va a poder correr Le da La ha dado,la ha dado seguro Si no la ha dado Para abajo que se va ¡Pero corre para el otro lado! ¡Uff! ¡Pero bueno! ¡Vamos! ¡Pero bueno Willy! Claro,si es que no muere Si es que se cura cada dos putas ¡Eh,eh,eh! ¡Café,café! ¿Qué? Yo disparo al coche Os vais a llevar una de tiro Lo juro por... ¡Vamos! ¡Pero Wiki! Si no para de comer No se ha curado,eh Pero es que está para eso, cabrón ¿No me estás contando? Se ha caído Creo que no me ha caído Si no se ha caído, si está ahí ¡Ja, ja, ja! A ver si es a paso, se lo estoy viendo Va a llegar al final con la tontería Va a llegar con la tontería Va a llegar con la tontería al final, eh, Wiki, eh Yo creo que... Que se buguea y se cae Le han dado 80 coches Pero el tío va a llegar ¡Uff! Espérate que esto... Esto es más difícil, tú No, hombre Paradiña en el filo, tú Esto ya es increíble, ¿no? Zona de tiro, eh, al final, eh Sí, sí, como en el coche, campeón Está... está un coche de palmar, eh Ya, pero... Un coche y lo... y lo mata Hay que darle Va a hacer Paradiña ¡Ay, qué cerdoooo! ¡Le da! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, qué asco! Zona de tiro, eh Zona de tiro, eh Zona de tiro, eh se que no muere, si no muere, no muere tío, se cura que no me he curado, cuando me he curado pesadilla de tío no se ha curado eh, yo lo corroboro vosotros seguís explotando los coches a ti están explotando el caos le ha quedado uno, le ha quedado uno que explotan en cadena ha llegado no, ha quedado una bombona eh, la cojito la bombona no vale eh si, si hombre, como no vale vale te van a meter un tiro que aso ha llegado tío, ha llegado corre que te matan eh, cacéis, cacéis se va a cagar se va a cagar se va a cagar, no, ha muerto me la suda, me la suda no, 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 si no, mira me habéis pegado como 5 tiros os vais a cagar madre mía, la que te han liado la que te han liado eh no, 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 no que nos mate que nos mate cuando lleguemos al tank que nos puede disparar perfectamente ahí y si nos da nos mata eso podíais haber hecho vosotros conmigo y no lo habéis hecho que asco que asco que asco que asco que asco que asco la próxima déjame intentarlo a mi a ver si así por lo menos se ve un susto el conductor se ve un susto el conductor madre del señor eh como le he tirado, si es que claro le tengo cogido el timing que asco tío, que asco es que soy el que pasa eh hola hola como recrimina a su compañero de equipo eh que yo te he dicho que me dejes pasar cabrón me ha dicho que le dejara pasar pero me he ccao no, no he hice un pitido tío pues no un pitido es el oido de Stratus le voy a matar que no es broma que esos son tus cascos que no, que no bueno que ha pasado Stratus me he tropezado has resbalado que había ahí es un pitido viste te lo juro wiki pitidos buenisima Stratus buenisima explota el coche buenisima ahora ya esta explotan en cadena los coches wiki no se has vengativo porque tu puedes dispararle a el tambien si llega al tanque no no si yo me he disparado los coches es como otro los coches en cadena solo tiene media vida porque habis dado un disparo no digo mas yo tenia menos de media vida solo tiene media vida porque habis dado un disparo me puedo curar pero si no me deja deis curarme animal no me estas contando se ha curado se ha curado varias veces dos veces se ha curado alguna se ha curado media se ha curado que buena que suerte y te vacilo otra vez bueno 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 va a ser paradiña buenisima paradiña buenisima 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 retrocede retrocede stratus explota el coche y se cae el camion anda vete que bien ni tan malo lo tienes eh lo tienes stratus que explotan en cadena stratus corre pues corro mira ves vale no pasa nada te va a matar por lo mismo por lo mismo que antes por que no tienes vida por lo mismo mira el wiki a ver aqui se van a cobrar las deudas si si yo tengo deudas pendientes eh con una persona solo eh si si no te preocupes deudas aparta hombre si es que siempre te ha quedado aqui parado porque no puedo pasar quita pasa pa tras madre mia que no pasa pa tras ahora oye esta complicado eh te quieres ir pa tras con la cabeza de alguien para que entres tu primero venga animal venga mira tu primero hijo mira ya se ha quedado si si me ha quedado si se me van a tirar ahora por que? venga se queda adentro y se queda adentro tio venga se queda adentro y a mi antes me ha matado no 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 la lia como la lia no no espérate ya esta ya esta dale subi por arriba en este no se puede pero ales tronco que coño no es tan dificil eh estoy intentando pasar aqui si es que es la cabeza esa es la cabeza del cráneo ese cuidado eh tiene que pasar por aqui Si te toca a ti eh Paradiña, paradiña dale Hasta que no pase eh Me caigo 8 paradiñas 8 paradiñas El paradiñas la llaman 8 paradiñas tu La han tirado eh Yo ya no tengo pigweights Aviso como me matéis Uy no se ha caído Bueno bueno como corre Estamos seguidos por satanás Toma Ha salido volando Que? Que sigue vivo La nave la ha abducido de nuevo Y la ha dejado en su sitio Mira la vida que tengo Me ha bajado toda la vida Puto coche ese mierda Que asco tu A ver el wiki dice que no tenía Wiki va a hacer 10 paradiñas Hasta que te lo tire Wiki pasa como ya se lo has tirado Gua el niño he llegado yo eh Si tu no es el león ni del principio Que? Que vacila Que vacile Pero yo le he matao Opa Adiós A ver espera Adiós Estan disparado al bidon Estan disparado al Lo he visto dos tiros tiene el bidon Vale se acabó Fargan se acabo Según salga Tira la cabeza Me han matao Es fuerte rara eh Dujen 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 A mi no me podeis matar que yo no a matao a nadie No 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 Hombre no no Yo soy una mala perdida eh Igual que yo que he muerto sin hacer nada eh Así es la mala perdida eh la mia No la tomes en cuenta Espera que voy Vale, Zatuz, iría Vale, muy bien Sin yo matar a nadie, pero... A mí me ha pasado lo mismo, eh Qué venganza más horrible, eh Qué venganza más horrible, eh Pero qué venganza, si yo no le he hecho nada ¡Hala! 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 A mí me ha pasado lo mismo Pero déjale que lleguen al coche, animal ¿Qué te ha pasado lo mismo de quién, cabrón? Pero déjale que lleguen al coche Pero déjale que lleguen al coche, hombre Déjale que lleguen al coche Claro, has sido tú, Álex, el que te ha venido arriba Hombre, yo he hecho porque me ha matado Yo hace nada ¿Quién te ha matado? ¿Quién te ha matado? Vale, ¿y por qué me matas a mí? Exacto, ¿por qué matas a Zatuz? Por lo mismo que tú, Farral, ¿por qué me mataste a mí antes? Claro, pero yo ha sido un daño colateral Pero tú lo has disparado a Bocajarro Bueno, a Bocajarro estaba muy lejos, eh Me ha sido un daño colateral Sí, claro, ¿te crees tú que voy a pasar? He estado media hora ahí para pasar el círculo ese Y me pasaré a la primera Te vamos a matar igual Venga, va Bueno, lo paso yo y ya está ¿Tú qué hacéis? ¡Que soy yo! Ah, vale, queda Wiki Ah, vale, vale, vale Está hipómodo, ¿qué os pasa? Es Wiki, es Wiki Nos hemos cambiado la skin, eh Sí, la skin Matarle, matarle, que soy yo, eh Te voy Hostia, que te busca Wiki ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha enmayado Vale, le debo dos al Stratus, le debo dos, se va a cagar Dos muertes además Yo no he matado, me habéis matado y me habéis estado como jodidos Pero Stratus, que me habéis matado dos veces, la anterior y esta Os habéis cagado Que yo no te he matado la anterior ¡Os habéis cagado! No, se acabó, es que me sube la polla No, no, al Stratus doble, dos muertes Yo estoy en paz con todo el mundo, eh Yo estoy en paz ya, yo estoy en paz ya Kavatar dice que no me va a volver a hacer más derram Es que es culpa Yo no voy a disparar a nadie Corre tú, Stratus, corre tú ya que... ¿Yo para qué? Si no me vas a dejar ni pasar Vas a ser objeto de deseo Los Wiki les tenías que haber matado antes Están jodidos la baza que tenéis Si quieres que te ayude, te ayudaré Pero más adelante, aquí voy a morir en el lacto ¡Hostia! Me han disparado el Wiki, el Wiki Sí, no, no, yo estoy con el Stratus Yo al Foran y me estoy apuntando Me ha disparado el Galgo, entonces Al Foran y me estoy apuntando Yo he estado abajo, eh Sal, no dispara a nadie Venga Stratus, abajo, sal, sal, sal Aprovecha que así el Wiki está distraído y solo tienes a uno mirando ¡Sale Stratus, venga! Sal, hombre, si aquí somos estos amigos A mí me ha dado un disparo Galgo No, porque Wiki dice que no Stratus, sal de ahí ¿Pero cómo vas a creer al Wiki? Si está poseído por él Está llama en lo atrás Por Satanás ¡Eh, eh, eh! ¡Están llamando a Fargan avanza! ¡Avanza! ¡No, no, no! ¡Hay que esperar a que esto explote! ¡Que están llamando! ¡Sí, claro! Espera, te va a explotar, eh Hay que esperar a que esto explote No seáis tramposos, eh ¡Que trampa! ¡Ni te la tira! ¡Ni te la tira! El Stratus se cae, tú ¡Estrota, explota! ¡Pues nada! ¡Te debo dos todavía, Stratus! Creo que no Me he caído ya ¡Es una mierda! ¡No, no, no! ¡Se ha suicidado! ¡Ha ofrecido a los Feratu su cuerpo! ¡Pues nada, oye! ¡Claro, he hecho una ofrenda! ¡Mata a su compañero! ¡La ofrenda ya no la ha cobrado! ¡Mata a su compañero y cobrado de él! ¡Oh! ¡Uff! Me he puesto nervioso, me he puesto nervioso Stratus Realmente el que te ha matado es Fargan, eh ¡Ojo! ¡No le he dado de milagro, tú! Fargan es el que te ha matado, eh Te lo recuerdo, no sé si Te hablo porque tú lo has matado, eh Eso está sumo, eh ¡No puede ser! ¿Sabes, Fargan, que están esperando que llegues al coche, no? Yo no Yo no voy a hacer nada Ya te digo yo que se están esperando que llegues al coche Si me pueden matar en el tanque, si me disparan Si hay una... ¡Que asco! ¡Que asco de vida! ¡Púdrete! ¡Al vorre El Garo! Ya esta, se acabo Ove, Garo! Ya esta 17 ya esta Tz s ellas v j ch x ¡Mama Toppe! ¡Solanecedo! ¡Pefesilegal, legal y de todo!